Javier Búbete, búbete, suavecito, dame una vuelta, ay que riquito Búbete, búbete, suavecito, dame una vuelta, ay que riquito Morir a tu lado Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo llevo Saludito Y yo no nací para que me ame, será por eso que ahora me abandonó Como dice todo Mi vida a ti me pertenece, no quiero seguir padeciendo Tome el puñal y dame la vida, yo quiero morir a tu lado ¡Salud Javier! Mi vida a ti me pertenece, no quiero seguir padeciendo ¡Tome cambies etiquetas! Tome el puñal y dame la vida, yo quiero morir a tu lado Yo quiero morir a tu lado Yo nací para ti, todo mi ser te pertenece Sé de vivir sin tu amor, quiero morir a tu lado Búbete, búbete, suavecito, dame una vuelta, ay que riquito Búbete, búbete, suavecito, dame otra vuelta, ay que riquito Y ahora dice nada Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo llevo Oye Wilber, ¿por qué estás llorando? Yo no nací para que me ame, será por eso que ahora me abandona Díselo, díselo Mi vida a ti me pertenece, no quiero seguir padeciendo ¡Tome el puñal y dame la vida! Yo quiero morir a tu lado Mi vida a ti me pertenece, no quiero seguir padeciendo ¡Tome el puñal y dame la vida! Yo quiero morir a tu lado Yo quiero morir a tu lado ¡Eso! De los amores que me siguen, escogeré al más sincero Mi venito que me quiero, nunca se llena que me ame ¡Horra, que muere, que sí! De los amores que me siguen, escogeré al más sincero Juliagueño que me quiera, nunca se llena que me ame ¡Oye, surinito! Si me quieres Búscame Oye, guanita, señorita, si me quieres Llámame Oye, llámame Oye, llámame Esa paredquita, esa paredquita ¡Oye! ¡Salud, Wiles! ¡Salud! ¡María! ¡Ay! ¿Cuánto hay? ¿No va? ¡Ahí va! ¡La mano hacia arriba! 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 ¡Díselo, díselo! ¿Dónde están las mujeres? ¡Solten! ¡Arriba las mujeres, mujeres, mujeres! ¡Báilalo así! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo así! ¡Gúzalo, báilalo, báilalo, báilalo así! ¡Gózalo así! ¡Ana la pavilla, Quispe! ¡Cuaca, Sayani, Vipani! ¡Zapatea, diga zapateo! ¡Zapatea, diga zapateo! ¡Zapatea, diga zapateo! ¡Como, como! ¡Cohora! ¡Coquetea! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Báilalo, báilalo, báilasí! ¡Y ahora! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡¿Qué qué?! ¡Báilalo, báilalo, báilasí! ¡Zélo, díselo! ¡Báilalo así! ¡Buébalo, báilalo, báilalo! ¡Sabes, Zélo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Aquí riquito! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ah! ¡Cobatea, así! ¡De botonaje! ¡A Santa Rosita! ¡Aliva! ¡Con los alberados, los líderes, ingres! ¡Wilmer! ¡Sequena María, quispe, machaca! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Suevecino! ¡Suevecino! ¡Suevecino, suavecino, suavecino, suavecino! La gente de Pará lo pidió Simplemente ¡Amante! No te acuerdes a un amor Que duele más de lo que vale De lo queso y tu flor también Y la queso La queso ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! Y ese pasito Tú lo bailarás Y ese pasito Tú lo bailarás A la derecha Dame izquierda ¡Vuelta, balda! ¡Vuelta! Igual Se lo hizo Que te pasen mucho, mi amor Porque quieras cuantos, mamá Si tú sabes que Me sigo sin peor ¡Que canten las chicas! ¿Qué te pasa, muchachito? Si tú sabes que yo tengo mis hijos sin mi hogar ¡Que se escuche! Amante ¿El valor? Simple amante ¡Yo! Ese eres tú Tú para mí ¡En su cara, en su cara! ¡Ah! Simple Ahora Simple amante Amante, nada más Ese eres tú Tú para mí ¡Eso! Ubícate, por favor Yo tengo mi dueño ¡Ajá! Tengo mi hogar Solo eres mi amante Mi amante de todo, nada más Y le decimos ¡Ey! ¡Mami! No quieres ser tu amante No quieres ser el dueño de tu corazón Ya va todo, dices ¡Vamos arriba siendo puto! ¡Vamos arriba siendo maldad! ¡Vamos arriba siendo maldad! ¡La forma! ¡La forma! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos arriba siendo maldad! ¡Vamos arriba siendo maldad! Eso eres tú, tú para mí Amante, siempre amante Eso eres tú, tú para mí Y le decimos al tóxico No te ilusiones conmigo Yo solo soy un amor por su pelo María está llegando con su amante Solo no chiquito nada más Palmas arriba, se me ha maldado Palmas arriba, se me ha maldado ¡Saltado, saldado, 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 saldado que saldado ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Que canta la señora María, avisa! Amante, siempre amante ¿Dónde está tu amante? Eso eres tú, tú para mí Amante Simple amante Dile, dile Eso eres tú, tú para mí Amante aquí, amante allá Simplemente, amante 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 Simplemente, amante, perfecto Es una de las que me hagan María, avisa, amante María, avisa, amante Para María Contigo, contigo, contigo ¡Solo a todos! ¡Solo a todos! Y bailalo, bailalo, bailalo así No te haces la gana Gózale, gózale, gozale así, me suena marchando ¿Qué le va a bailar con? Con el colágeno Ahí va ¿Qué le va a bailar con el colágeno? Que baile, que baile María, por favor Y ese pasito, pasito El colágeno, el colágeno de María llegó ¡Sola! ¡Bailando! Así Y ese pasito, pasito Uy, uy Coquetea 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 Gózale así Y ese pasito, pasito Dile, dile Y ese pasito, pasito Señora María Soqueteando, soqueteando ¡A ver, va! Soqueteando, soqueteando Sin descansar Soqueteando, soqueteando ¡Hasta el final! Dale, cariño, a ver Es así, es así María, ya no puede, María ¡Sola! Y ese pasito, pasito Por aquí, por aquí, ahora Que cambie Ese pasito, pasito Que cambie de colágeno ¡Voy, no, no! Así Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito ¡Gózalo así! Para romper a por siempre La tira y conserva ¡Gracias! ¡Gracias! Suena, 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 una vez más Suena, 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 sin descansar Suena, 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 desvándame más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Javier y Elsa! ¡Hola! ¡La gente del islami! ¿Te gustó? ¿Cuál de los colágenos? ¿Verdad gordito? María está agotada No quiere colágeno, no quiere algo serio Ah, tú quieres algo serio, cierto Nada de amante, nada de amante Para algo serio está ahí nuestro teclavista al fondo Deja que quede algo serio Quiere asegurarse ya Ahí está María, ¿alguna canción en especial antes de retirarnos? Muchas gracias a todos los que hoy día nos acompañan Estos sheriffs que hoy día están de seguridad ¡Ajá! Igualito Muy bien para la familia Quispe Por ahí están otros compañeros músicos de Alfredo Larico También ya ellos están alistándose para subir al escenario Y por supuesto brindarle todos los éxitos Para todos Alfredo Larico ha estado en Yungay Conoce la tierra de Flor Javier Y por supuesto para nosotros es una alegría llegar A estos bonitos lugares, a Puno Y recorrer cada esquina, cada pueblo Cada distrito, cada provincia Y brindarle los éxitos para todos los grandes amigos De ahora nos tocó estar en Huancazayoni Gracias a la familia Quispe Familia Machaca Ahí está Machaca, machaca Que se vengan las hermanas Si me haces emborrachar yo no bajo del escenario Un poquito con las hermanas Los hermanos también Solo hermanos, los hermanos Son muchos hermanos Los Quispes son pero Los Quispes Ajá Los Quispes te machacan Los Quispes te machacan Muy bien Gracias por el sombrerito Nos vamos a llevar al aniversario En el aniversario de Flor Javier Vamos a usar ese sombrerito A Wilber, Señora María ¿Dónde está Wilber? Vamos, la super sensación Wilber ya se fue con su amante Me dice la Señora María O ahí está, no Nos vamos con estas lindas canciones Llegó la hija de María Ajá La hija Y tú convidando al colágeno Cuidalo nomás Listo, muy bien, qué bonito Chámarasí Esto es, esto es La super, la super sensación Nos retiramos con esta parrandita musical Nos retiramos con esta parrandita musical ¿Dónde está mi cajita de cerveza? Gracias a la esperada Un amante más Para la Policía Nacional de Perú Para la Policía Nacional de Perú ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Echala! ¡Feliz día, nuestros amigos de la Policía Nacional! Nos dicen ¡Ahá! ¡En esta fiesta es una locura! de amor Baila los alamos Baila los alamos Seguramente que Javier con el resultado oscuro el día de hoy Elsa va a cometer una locura el seguro La gente de Huancasachol Y la palma para arriba Y la palma para arriba Y la palma para arriba Que bailen las chicas con los corajos que quieren bailar ¡Exacto! ¡Hazemos el pasito! Asciende el rey Asciende el rey Peganita, peganita Asciende el rey Asciende el rey Asciende el rey Chico, chico, chico Asciende el rey Pasito es lucharita Pasito es lucharita Pasito es lucharita Pasito es lucharita Díselo Voy a cometer una locura Una locura de amor Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero ¡Ay, ay! Te lo metes Una locura de amor Porque te quiero Porque te quiero ¡Te quiero, te quiero, te quiero! Si es que no quieres tu cuerpo Voy a robarte mi amor Y no te vienes conmigo Si es que no te sientes amor ¡Qué goza, qué goza! Y ya nadie en esta vida Podrá alejarme de ti Y es conmigo un vecino Que yo no me voy a cambiar tu ¡Y mi amor! ¡Y qué, qué, qué! ¡Y mi amor es el futuro! ¡Vámonos, chico! ¡Vámonos, chico! Antes que no vea ella Escapémonos Antes que se ve con el alberado ¡Vámonos ya! Es borracho ¡Vámonos! ¡Y eso sí! ¡Señora María, el vacío! Pase y pecé ¡Pase y pepe! ¡Pase y pepe! ¡Pase y pepe! ¡Pase y pepe ja! ¡Pase y pepe ja! ¡Pase y pepe ja! ¡Tillador! ¡Cucharón! ¡Tillador! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Voy a cometer una ¡Van por ciento! ¡Van porero Clingüe y de Porque! Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una, que goza, que goza Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Te quiero, te quiero, te quiero Si es que no querés tu palo voy a rogarte mi amor Vení conmigo, si es que no querés tu palo voy a rogarte mi amor Y yo no tengo esta vida, voy a dejarme de ti Por eso me necesito a ti, por lo que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Saludos a ti, saludos a ti, a mí Los corazones que se quieren y no van a dar mi corazón Haciendo su nombre vestido Los corazones que se quieren y no van a dar mi corazón Haciendo su nombre vestido Haciendo su nombre vestido Bailando, bailando, que eso es la ventecina Así, gozando, gozando Eso es la ventecina Por acá uno, por acá la otra Un expreso un ratito Bailando, bailando, eso es la ventecina Así, gozando, gozando, eso es la ventecina Bailando, 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 bail Gracias, señor Wilber, Quispe, la señora María Quispe, los hermanos, familia Quispe Machaca, los reales, los reales, gracias a los hermanos Quispe Machaca. ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Ahora! ¡Vira cómo va a ir a Winger! 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 ¡Que ahora me sea! ¡Vira cómo va a ir a Winger! ¡Me extrañarás! ¡Me extrañarás! ¡Cuando yo me va a ir a Winger! ¡Me vas a extrañar! ¡Desearás mi regreso cuando ya no esté aquí! ¡Señora María! ¡Señor Wilber, nos vas a extrañar! ¡Sor! 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 ¡O sea que! ¡Ahora los colágenos! ¡Un más y no! ¡Muévete, muévete! ¡Sor! ¡Más y no! ¡Síntelo, síntelo! ¡A este ritmo no vamos! ¡No vamos! ¡No vamos a extrañar! ¡Esta y Javier! ¡No vamos a extrañar! ¡Estañarás! ¡Estañaré! ¡Cuando mañana yo me vaya a Winger! ¡Gracias, Juelor! ¡Estañarás! ¡Estañaré! ¡Cuando mañana yo me vaya a Winger! ¡Y ahora dice fuerte! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo discutimos! ¡Y peleamos sin besos! ¡Es mejor que por qué! ¡Por el que te gustó! ¡Gracias, Juelor! ¡A este ritmo no vamos! ¡No vamos a extrañar! ¡Cómo, cómo, cómo discutimos! ¡Y peleamos sin besos! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Es mejor que por el regreso! ¡Por el bien de los dos! ¡Gracias! ¡Porque sí! ¡No! ¡Dime, dime! ¡Nos vamos a extrañar! ¡Eh, ya! ¡Me extrañarás! ¡Me extrañaré! ¡Cuando yo me vaya a Winger! ¡Por eso! ¡Emborráctate mientras puedas! ¡Toma mientras puedas! ¡Porque me vas a extrañar! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Con más amor! ¡O sea! ¡Ya! ¡Ya tú sabes! ¡A ver, Javier! ¡Un pasito! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Un pasito! ¡Siempre lo siento yo! ¡Con este ritmo no vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos a extrañar! Tú te extrañarás, te extrañaré Tú te extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya Tú te vas Tú te vas, yo me voy Tú te extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya Tú te vas Como tontos discutimos y te llamo sin besos ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! Sol, sol, es mejor que arreglemos por el tiempo y nuestro amor, porque si no hay amor, tú y yo, nos vamos a explorar, como todos nos discutimos y peleamos sin razón. Sol, sol, es mejor que arreglemos por el tiempo y nuestro amor, porque si no hay amor, tú y yo, nos vamos a explorar, como todos tenemos problemas, todos cometemos errores, eso no será tu cosa, es alcanza el tiempo fuerte. Todos tenemos problemas, todos cometemos errores, que eso no sea la causa, es alcanza el tiempo fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú sabes que yo soy yo, mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo señor? Si tú sabes que yo soy yo, mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo señor? Tú y yo, eso es tú, tú para mí ¡Chavales los marones! Amante, siempre amante En su cara, dile en su cara Eso es tú, tú para mí ¡Un amor fugaz! Amante y amante ayer, simplemente amante Amante y amante ayer, simplemente mi amante Amante y amante ayer, simplemente mi amante Amante y amante ayer, simplemente mi amante Muchas gracias cuando soy aquí Con amor se le pide, pero no lo lees Adorale, el de los misiones El de los misiones, el de los misiones La super situación del perro Báilalo, 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 báilalo así Amante y amante